Yolanda Díaz exige a Sánchez un gran hermano para tutelar la calidad informativa de los medios. Su mar ya plasma por escrito sus exigencias a Pedro Sánchez de cara a la negociación del autodenominado Plan de Regeneración Democrática con el que el gobierno pretende controlar a los medios críticos. El partido de Yolanda Díaz recoge entre sus aspiraciones la creación de un Consejo Estatal de Medios de Comunicación que entre otros cometidos tendrá el de tutelar la calidad informativa de la prensa. Así lo recoge la formación socia de Pedro Sánchez en una iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados. En el documento se avanza que este organismo de nueva creación tendrá entre sus funciones la tutela de la calidad informativa en su vertiente dentológica, la gestión de la normativa que deba desarrollarse en relación a la publicidad y las subvenciones institucionales, así como las garantías necesarias para la transparencia sobre las participaciones societarias y la propiedad de los medios y el desarrollo de medidas para la limitación de la concentración en el mercado de la comunicación. Pues es que blanco y en botella, o sea, esto es directamente censurar a los medios y los medios que no les gusten a ellos, pues cerrarlos. Hacemos un consejo, metemos a unos enchufados, a unos ignorantes que no saben ni leer ni escribir pero que van a obedecer las órdenes de estos dictadores. ¿Fuelo, señor Araujo? Sí, esta ya es conocida, esta ley de regeneración democrática, ya es conocida como la ley mordaza contra la prensa. Ya coloquialmente se habla en los pasillos del Congreso en estos términos, ¿verdad? Es como usted dice, realmente, estamos realmente... Bueno, esta maniobra es de primero de comunismo, ¿no? El tema de silenciar las voces de disidentes y encima financiar aún más las terminales mediáticas del gobierno. Hemos visto la semana pasada, hemos comprobado que en Radio Televisión Española el sueldo medio de cualquier trabajador está situado en unos 4.500 euros al mes y los directivos, los 190 directivos, 7.500 euros de media. Por tanto, estamos hablando de una doble vertiente, una doble maniobra. Es premiar cada vez más, con más dinero, a esas terminales mediáticas, a esos mamporreros, activistas de la prensa, a esos terroristas del periodismo y, por otro lado, silenciar las voces disidentes para que nadie hable ni de las corruptelas de Sánchez, ni de Begoña Gómez, ni de su hermano. Y, bueno, lo que quieren realmente el socialismo es que les dejen robar en paz, ¿no?